Bueno y habrá más audiencias públicas en el Congreso para explicar el tema Metrobús. Ya nos va a contar Susana Arevalo los detalles. Esto es Susi. Sí, es así Luis. Esta mañana se realizó la tercera audiencia pública donde se decidió finalmente interpelar al Ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaora, sobre este proyecto. El punto principal que cuestionan los legisladores es que el proyecto original se había aprobado como para que el Metrobús sea eléctrico. Sin embargo, la licitación se hizo como para que sea combustible, a diésel nuevamente y eso van a cuestionarle al Ministro. Además, cómo están definiendo las franjas de dominio de tal manera a no afectar a los frentistas, más allá del terreno que les corresponde, evidentemente, los municipios involucrados deben estar acorde con este trabajo emprendido desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y por supuesto, el compromiso de que los tramos se realicen en tiempo y forma. Cuatro meses es lo que debe durar cada tramo. Más de ese tiempo, no. Si se termina en ese tiempo, no se va a indemnizar a ningún afectado, a ningún frentista, a ningún comerciante. Pero si pasa ese tiempo, sí se tiene que pensar en una indemnización. Es lo que nos decía el diputado Dani Durand al término de la audiencia esta mañana. Vayamos directamente a una mesa de trabajo en donde se firme un compromiso de que la obra va a ser respetada en tiempo y en forma, de modo a que nos pueda perjudicar, perjudicar. Está previsto que cuatro meses dure en cada tramo importante. Bueno, esa es la situación. Hoy también los empresarios del transporte ya deciden que hasta el momento no nos citaron para ver cómo se va a reemplazar el servicio que hoy están brindando y que supone obviamente que varias empresas tienen un itinerario que ya no van a tener. Pero la obra, hay que recordar, ya se firmó el contrato con la empresa contratista y en breve tendría que empezar, aunque se siga debatiendo detalles que tienen que ver con esta mega obra pública. Vamos.